Aunque pudiera parecer a simple vista que la ganadora de supervivientes estaba discutiendo con su ex marido la identidad de su interlocutora puede generar aún más morbo y expectación. Cambio de estrategia de Antonio David Flores que, lejos de ocultar por más tiempo su relación con Marta Riesco ha decidido vivir su amor con naturalidad y dejarse ver entrando y saliendo con normalidad de la casa de la reportera del programa de Ana Rosa, saludando incluso a la prensa con una sonrisa, donde ya estaría completamente instalado. Un paso al frente del excolaborador, que días después de sacar sus pertenencias de la casa que hasta ahora compartía con Olga Moreno en Málaga ha cumplido los deseos de Marta Riesco. Es decir, tener un noviazgo al uso y disfrutar de planes de pareja como salir a cenar, ir al cine o dar un romántico paseo sin miedo a que les puedan pillar. Regalarán pronto sus primeras imágenes juntos, un afianzamiento de su noviazgo que parece no haber sentado demasiado bien a la exmujer de Antonio David, a la que este miércoles se vio de lo más sonriente ajena a la noticia de que el exguardia civil se hubiera instalado en la casa de la reportera, pero a la que poco después los reporteros vieron nerviosa, tensa y bastante enfadada. Olga Moreno no hablaba por teléfono con Antonio David Flores, una actitud que Olga mantuvo durante toda su conversación telefónica, en la que no dejó de gesticular mientras paseaba de un lado a otro por los alrededores de su domicilio. Una llamada que afectó profundamente a la ganadora de supervivientes, a la que no se veía tan alterada desde hacía mucho tiempo. A pesar de que podría parecer que su discusión telefónica era con Antonio David, nada más lejos de la realidad, puesto que Chance asegura que era con Rocío Flores con quien se desconoce si estaría hablando de las comentadas imágenes de su padre haciendo vida normal en la casa de Marta Riesco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!